Sé más de lo que piensas. Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacer lo bueno. Vamos, pregúnteme. Pregúnteme algo. Lo que quiera. Eres feliz. Yo paso del culo de la niñata de 15. No te vayas todavía, que sigue siendo miércoles. Tengo que escribir algo, necesito desahogarme y prefiero cagarme en todo antes que drogarme. Me hechizaste el alma, tenías complejo de bruja porque por muchos conjuros nada irá a flote. Es verdad que la droga te mete en tu burbuja, pero dime, ¿qué harás cuando la misma explote? No sabrás dónde meterte y con quién evadirte. Gracias a Dios yo he dejado atrás todo hueso. Con la excusa de pillo cinco pa'l fin de, pero cinco tras cinco son chivatos en exceso. Y chivatos en exceso hay muchos en mi barrio, pero por mis cojones saco fecha del calendario. No llevo una mierda en esto, me considero novato, pero no sabes lo que llorar todo el rato cantando. Y gracias a todos los que me apoyan en esto, juro que me hacéis olvidarme de mi complejo. Me acuerdo cuando me tiré mi primer tema temblando. Y sigo temblando al ver tus brazos abiertos, como ese sudor frío cuando sabes que algo va a pasar. Y pase lo que pase, pero que no sea el tiempo. Ya no cante al gallo, mañana se escuchando boom up. Y sigo despertándome, queriendo olerte el cuello. El primer beso que me diste se me paró el mundo. Me convertí en monstruo por culpa del Omnitrix. Un todio cantando por llegar a ser profundo, se volvió a parar el tiempo. No estamos en matri, quieren desnudar a una mujer con foto. Prefiero ponerla los pelos de punta susurrándola al oído. Y solamente tus te odio, me ponían cachondo. Y tus te quiero no me gustaban, pero me volví adicto. Y la soga aprieta tanto en mi cuello como anaconda. Acordado en eliminar la materia prima. No me des a elegir entre tú u otra. Que por la misma hasta abro la puerta y te piras. Dime una frase, una sola más. Te dejo con las ganas, no quiero partirme el alma. Tú me demostraste que la violencia era buena. Ya que con un corazón puedes hacer mil almas. Fatiga me entró con el primer te quiero. No estaba acostumbrado a que me fueran sincero. Niña, estoy harto de todo estupero. Ya que tengo más cenizas en mi alma que en mi cenicero. Y podría decirte que quiero abrirte las piernas. Pero para mí no significaría una mierda. Quiero conseguir más allá de toda mi meta. La avaricia rompe saco, tengo diez más de reserva. No se puede comparar mi palma con tu dedo de frente. Tras años de una meditación constante. No puedo entender que solo critiquéis por redes. El insulto es el recurso, el ignorante. Mmm, and all the silence is too much. Mmm, and all the silence is too much. Lights are out and there's sweat in your embrace. There's one other thing I dare. Lights are out and there's time to leave your faces. There is another dare. Lights are out and there's sweat in your embrace. There's one other thing I dare. There's one other thing I dare. Lights are out and there's time to leave your faces. There is another dare. Who is it, who is it, and why did you do it, and what is there to it, and maybe I blew it. What is there to it, and who is there to it, and who is there to it, and who is there isn't this way? Who is there isn't my element? Who is it, and who is there to 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 it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.